Cada día puede traer algo nuevo. Sí, una nueva arruga, una nueva mancha o una nueva estría. Presentamos Rosaterapia, el nuevo sistema integral de belleza que ayuda a atenuar estas imperfecciones en la piel. Todas las artistas tenemos un secreto de belleza. El mío es Rosaterapia. Rosaterapia con aceite de rosa mosqueta. Recomendado mundialmente para ayudar a atenuar las desagradables arrugas, cicatrices, estrías en el abdomen, manchas o líneas de expresión. Ha sido lo mejor para mi piel. Ayude a atenuar el envejecimiento prematuro con el aceite de rosa mosqueta aplicación intensiva y su sistema de 3 cremas. Limpiadora profunda para expulsar bacterias e impurezas. Crema hidratante de día para humectar y proteger la piel. Crema nutritiva de noche para nutrir y dar elasticidad. Llame ahora. Ordene su kit de Rosaterapia. Y si su llamada es de las primeras 20, le regalamos con su orden 2 jabones gratis del sistema de Rosaterapia. ¿Qué espera? Llame ahora mismo. Este kit de belleza está ahora al alcance de sus manos. Llame ya. Llame ahora mismo. 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 Llame ahora mismo.